Bueno, para eso, se está llevando a cabo todo lo que se viene, en realidad, con respecto al Día de las Juventudes, con visitas nacionales también, ¿qué es lo que se está preparando? Bueno, estamos trabajando desde el Gobierno de San Juan, desde la Dirección de Juventudes, en el Centro de Cierro de Humanos, en la planificación de alguna alternativa que le permita a los jóvenes ser protagonistas durante la semana del 16 al 21. Y bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de generarlo a través de la virtualidad. Ya, este año estamos trabajando para justamente a la virtualidad, adherirle algo de presencialidad. Cuando hablamos de presencialidad, hablamos de cuidados, hablamos de protocolos, hablamos de pocas personas que estén en el lugar, pero que cumplan con los aforos, para que de a poquito vamos mostrando esta alternativa que nos va dando el contexto sanitario y que nos permite a nosotros, en este caso a los jóvenes, poder participar en este tipo de actividades. Pero la presencialidad se va a dar. Se va a dar la presencialidad, obviamente, cuidada, de acuerdo a los aforos, en los lugares que nosotros vamos a trabajar, para que cumplamos con los protocolos y obviamente se puedan desarrollar las actividades de forma normal. O sea, el 70% permitido. Exactamente, todo depende de los lugares que nosotros vamos a ir trabajando durante la semana. Hay algunos, obviamente, que tienen los protocolos establecidos por el 70%, de acuerdo al último decreto. Y bueno, estamos desarrollando ese tipo de planificaciones que tienen que ver, fundamentalmente, con actividades que vamos a desarrollar del 16, por lo menos hasta el 20, y el 21 se ha puesto en consideración la posibilidad de generar algo en el autódromo Bichicum, pero por el momento estamos enfocados en lo que es la semana de juventud. Bien, eso todavía no estaría confirmado, lo del Bichicum. Todavía no estaría confirmado, lo que sí estamos desarrollando, las actividades que vamos a trabajar durante la semana de juventud y el 16. Bien, ¿y qué se puede confirmar justamente en la semana previa? Con respecto a lo de la semana de juventud, bueno, tenemos actividades recreativas, culturales, va a haber lugar para los músicos, va a haber lugar para los jóvenes bailarines, para el talento urbano, va a haber lugar para el sector del deporte electrónico. Digo, vamos a desarrollar alternativas bastante importantes, va a haber lugar para el sector emprendedor, capacitaciones, talleres, que van a convocar a los jóvenes, también desde lo presencial y lo virtual, para que puedan participar toda la ciudadanía en general. Bien, se le ha dado un gran espacio a lo que es la juventud, y más, obviamente, para esta fecha, también ten en cuenta que se necesita un gran desarrollo, obviamente, del joven, después de una pandemia que los ha golpeado, tanto económica como psicológicamente. Sí, totalmente. La intención del gobierno de San Juan, en primera instancia, es cuidar a los jóvenes, cuidar a la ciudadanía. Eso es el eje número uno, no se discute. Todo lo que hagamos, cada paso que demos, es para cuidar a la gente y para poder ir generando estas posibilidades que nos permitan, entre comillas, llegar a esa normalidad a la que estamos acostumbrados. Obviamente que ese es el eje central, cuidar a los jóvenes. Y por otro lado, también es brindarles las herramientas y las posibilidades que los que no trabajaron durante la pandemia, o tienen una bandita, no pudieron tocar, bueno, lo pueden desesperarse. Todos van a ser artistas locales. Por el momento se habla todo de artistas locales. Bien. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a ustedes, que tengan un saludo. Gracias. 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 Gracias.